Hola y bienvenidos al curso introducción al 3D con Blender 2.8. En este curso aprenderemos desde cero a introducirnos en el mundo 3D con Blender 2.8 aprendiendo los conceptos y herramientas principales que se utilizan para modelar un objeto 3D desde cero. Blender es una de las herramientas 3D más potentes del mercado. Además de ser gratuita, ofrece herramientas de alta calidad para dar acabados profesionales 3D que podemos utilizar en sectores como impresión, diseño gráfico, diseño digital, diseño 2D y 3D para videojuegos, info arquitectura y modelos para realidad virtual. El curso está dividido en cuatro secciones principales. En la primera sección empezaremos descargando e instalando Blender 2.8 desde cero, profundizaremos en toda la interfaz del software. Nos moveremos con soltura en todo el espacio 3D. Aprenderemos a configurar las preferencias para los distintos entornos de trabajo. En la segunda sección aprenderemos a seleccionar y transformar objetos 3D. Comprenderemos el uso de los tres ejes X, Y, Z, gestión de unidades métricas y analizaremos todas las herramientas de precisión que nos permitirán controlar nuestros objetos dentro del viewport 3D. En la tercera sección estudiaremos las herramientas principales de modelado. Entenderemos los componentes de un polígono y las diferentes ediciones que podemos hacer a cada uno de estos. Aprenderemos los diferentes modos de visualización de objetos 3D que podemos usar en Blender. En la cuarta y última sección pondremos en práctica todas las herramientas aprendidas y crearemos una casa en 3D y un modelo de una silla. Aprenderemos diferentes modos de suavizado y al final nos servirá para entender cómo combinar las herramientas aprendidas y tendremos la base suficiente para seguir aprendiendo y para empezar a crear nuestros propios modelos. Es un curso muy fácil y rápido de seguir que nos permitirá introducirnos en Blender y en el mundo del 3D de una manera práctica y eficaz. También te marcará el camino a seguir para poder especializarte como diseñador digital 3D para cine y videojuegos. Te invito a que te registres gratis y empieces a aprender ahora mismo sin límites de tiempo y con acceso de por vida al curso. También como alumno tendrás acceso exclusivo al grupo de Facebook en el que estaremos publicando novedades, actualizaciones, sorteos y promociones exclusivas para todos nuestros estudiantes. Espero en el curso un saludo y muchas gracias. ¡Gracias!